Pues es que hay buenos policías que hacen honor a su función, pero también tenemos que reconocer que hay policías que ni los jefes lo saben, pero la ciudadanía a veces es presa de los mismos. En algunas ocasiones, no digo que todos, pero tenemos de todo. ¿Me regalas su nombre? Mi nombre es Jesús. Muchas gracias. A la hora. Los oaxaqueños dudan en muchas ocasiones de los policías. Aunque aclaran que no de todos, pero existe temor de que algunos de ellos estén involucrados con la delincuencia organizada. De hecho, de acuerdo al Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados en el 2015, las cifras negras de los delitos no denunciados aumentaron en un 94.8%, ya que consideran una pérdida de tiempo denunciar, ya que desconfían de las autoridades. Por si fuera poco, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que un importante porcentaje de personas mayores de 18 años de edad consideran que vivir en Oaxaca es peligroso y que el gobierno es ineficiente en solucionar estos problemas. De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, los delitos a la alza son secuestro, robo con violencia, robo de vehículo a negocios y a transeuntes. Es porque aún así sigue la delincuencia en el Estado, no nos sentimos seguros, aún así con ninguna de las dos policías, porque igual pueden estar coludidos con los rateros, con los ladrones. Esto debido a la falta de profesionalización que en algunos casos los municipios han hecho de sus elementos policíacos, pues en el caso de los municipales es el primer encargado de capacitarlos, aunque la desconfianza no es exclusiva de estos, sino también de la estatal, vial y de las diferentes corporaciones policíacas en general. De acuerdo al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, Raimundo Tuñón Jauregui, aproximadamente un 35% de los policías no pasaron su examen de control y confianza. Dijo que en el Estado hay 1.383 elementos certificados en 27 de los 570 municipios, lo cual es una cifra pobre. En diciembre recibimos un 100% de los efectivos evaluados, de ahí traemos una cifra del orden del 35 al 40% que no acreditaron estos exámenes de control y confianza por alguna u otra causa. Y el proceso que sigue ahí es de que el área de asuntos internos de la corporación genera un expediente, ahora sí que personalizado por cada uno de los individuos, se le pasa al consejo policíaco y ahí es donde se evalúa la sanción que obedece, que en el peor de los casos para las personas o para los policías sería la baja. Tengo la facultad o la posibilidad de poder armar a los policías, porque estaríamos incurriendo en un delito. El dato que tengo es de 1.383 elementos certificados en 27 municipios, o sea, está la cifra muy baja. Esto debido también a que algunos presidentes municipales al entrar en funciones dieron de baja a todos los elementos policíacos, incluso los certificados, por lo que tienen que iniciar nuevamente el proceso de certificación de sus elementos. Acuérdate que hay policías de usos y costumbres que no manejan el esquema de policía municipal, pero en todo caso y ahora sí que con el acercamiento y las pláticas que tuvimos con varios municipios, sin mal no recuerdo, andaban entre 7 y 9 municipios interesados de cambiar su esquema de topiles o de servicio comunitario a policías municipales. Todos los apoyos o todas las prestaciones que se dan en materia de seguridad pública por parte de la federación, pues giran en torno a que el policía esté certificado y llámese apoyo con vehículos, apoyos del FASP, uniformes, armamento, todo oscila en torno a eso. Por ejemplo, ahorita que entraron los presidentes municipales, que tuvimos un acercamiento con ellos, procuramos explicarles que con la seguridad pública no se hace política. Algunos casos que llegaron presidentes municipales, dieron de baja o finiquitaron su contrato laboral con policías, incluso ya certificados y bueno, ese tipo de casos son municipios que se quedaron en cero con policías y tienen que iniciar todo el proceso de certificación, acreditación y gestión ante la Secretaría de Seguridad Pública. Dijo que en el último año y medio de la administración anterior, se cancelaron los procesos de evaluación y por ello desde hace dos meses, se reactivó el comité con la finalidad de tener policías certificados que en un futuro cercano se puedan dotar de equipo y armas, siempre y cuando pasen su examen de control y confianza. Con imágenes de Cristian Rodríguez, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.